Hola queridos hermanos, bienvenidos a este flash de Elegion Channel. Compartimos estas imágenes y este audio que nos llega a través del hermano Isidro Rodríguez. Desde la regia de Corrientes realizaron un encuentro este fin de semana. Primero se encontraron con los jóvenes y después con los adultos en la ciudad de Itatí, esto es en Corrientes, Argentina, cerca de la basílica también de Nuestra Señora de Itatí, un santuario muy hermoso de Nuestra Queridísima Madre. Y los invitamos ahora a quedarse con las imágenes que nos enviaron los hermanos. Pero no, nosotros nos encontramos el día 20 con 43 jóvenes de las comunidades de Formosa y Curuzú y Corrientes Capital. Fue el día 20, fue el inicio del encuentro del día 21 donde se congregaron las personas adultas. En el día 20 donde nos congregamos con los jóvenes, tuvimos talleres de iluminación sobre el servicio, sobre la actitud de María, ellos hicieron representaciones, también hicieron juegos que consistían en crucigramas y obras de teatro donde ellos representaban qué actitud tomaría María en la realidad, en el hoy, ¿no es cierto? Todo empezó más o menos el día 20 a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, desde las 10 de la mañana hasta las prácticamente 22 horas que terminó con una cena, donde todos los chicos y los adultos que participaron en ese día 20 pudieron pasar. Hicimos una visita a la Basílica donde tuvimos más o menos entre 15 a 20 minutos de adoración al Santísimo con cantos y dando gracias, ¿no? Luego a las 19 horas participamos todo el grupo de la misa con comunión, confesiones, los chicos se quisieron confesar, logramos que se confiesen y bueno, en fin, el día 21 nos levantamos prácticamente a las 5 de la mañana donde un grupo hizo la recepción de todos los participantes que venían de las distintas ciudades, ¿no? Como Formosa, por ejemplo, la otra parte que faltaba que era la parte de adultos, Misiones, Oberá, la Resistencia, Puerto Tirol sería, ¿no? Y después Corrientes que llegó con todo, ¿no? Hubo animación de parte de los chicos de Formosa, ellos tienen un ministerio de música, ellos animaron la reunión del día 21 y bueno, te envié un video donde está nuestro asesor espiritual que es el asesor de la pastoral juvenil de acá de Corrientes y fue vicario de la ciudad de Corrientes, ¿no? Él es nuestro asesor ahora y continuamos con reflexiones, ¿no? Y luego animación y animación los que estuvo a cargo del encuentro fueron la regia, ¿no? como primera parte y luego los que organizamos todo el encuentro tanto de jóvenes como de adultos fue la organización de Javier Antonio Maidana Teresita del Carmen González Isidro Rodríguez, quien te habla estuvo también acompañándonos en esa organización Griselda Ramírez Estela Ramírez también, otra chica también estuvieron en la cocina como cocineros, dando apoyo en la cocina Ramón y Yolanda, ¿no? que son un matrimonio ya un matrimonio de 60 y pico de años donde ellos colaboraron re bien en la cocina también ahí contamos con la colaboración especial que tuvo nuestro hermano Alberto Britti acá le decimos Kiko y también estuvieron las hermanas que dieron una manito así Norma Vázquez y Diana Cabral también contamos con los referentes de cada comunidad de jóvenes que vino la hermana Nilda que es la presidenta del Comitium de Formosa y la hermana Matilde de Curuzú-Cuatiá que vinieron con otras tres hermanas más que estuvieron colaborando con nosotros que la verdad que no me estoy acordando el nombre de ellas así que más o menos eso sería el relato, ¿no? que quería saber el día 21 al mediodía después de la misa que tuvimos en la basílica toda la gente se congregó nuevamente en el polideportivo que vos ya tenés el video más o menos de cómo era y tuvimos un almuerzo donde se preparó un arroz con pollo donde nosotros tenemos una paella para más o menos 400 personas, ¿no? también te quiero contar que en esa organización estuvieron también jóvenes que colaboraron con nosotros y que participaron también y organizaron pequeñas dinámicas de trabajo como por ejemplo Crucigramas que era Adrián Ezequiel Rodríguez y Rosalía Rodríguez tienen el mismo apellido pero son de dos familias distintas también estuvieron colaborando chicos de la comunidad de San Cayetano que pertenecen al presidio un juvenil María no me estoy acordando el nombre realmente pero son de la comunidad de San Cayetano una parroquia que está acá en capital ¿no es cierto? son como 13 chicos colaboraron con nosotros también en todo lo que sea organización logística así que bueno eso te quería contar más o menos así que un gran abrazo si te gustó este video no te olvides de darle me gusta de compartirlo para que también otros lo puedan ver y hacerte multiplicador y difusor de esta buena noticia que hacemos de la mano de María y si todavía no te suscribiste te invitamos a hacerlo en suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones activa la campanita y sumate a esta comunidad tan hermosa de Legión de María a través de Legión Channel ¡Gracias!